Quiero saber por qué estás triste y si te puedo ayudar Vamos, sequeamos esas lágrimas, vamos, te invito a caminar Hay tantas cosas en la vida que uno tarda en comprender Si no hay amor de nada sirve, el amor todo lo hace florecer Este amor es todo, este amor es Dios Él es mi esperanza, por Él vivo yo Cristo dijo un día, el que cree en mí Vivirá por siempre y será feliz Cristo es mi alegría, porque Él vive en mí Hay tantas cosas en la vida que uno tarda en comprender Si no hay amor de nada sirve, el amor todo lo hace florecer Este amor es todo, este amor es Dios Él es mi esperanza, por Él vivo yo Cristo dijo un día, el que cree en mí Cristo es mi alegría, porque Él vive en mí Quiero saber por qué estás triste y si te puedo ayudar Vamos, sequeamos esas lágrimas Vamos, te invito a caminar Vamos, te invito a caminar Vamos, te invito a caminar Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, ya al fin yo te encontré Vamos, te invito a caminar Vamos, te invito a caminar Muy lejos caminé, ya al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Por eso a tu lado siempre me verás reír Es la suerte mía de que sea así Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, ya al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, ya al fin yo te encontré Siempre en las mañanas cuando el sol veo salir Dentro de mi pecho comienza a latir El corazón mío que ha dejado de sufrir Al saber que siempre serás para mí Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, ya al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, ya al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Para quien yo quiero siempre las pensé Por eso a tu lado siempre me verás reír Es la suerte mía de que sea así Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, ya al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, ya al fin yo te encontré Como yo estoy, ni comprometido, ni casado, ni nada Y usted, ni comprometida, ni casada, ni nada ¿Por qué no charlamos ratito? ¿Eh? Ah, no es mentirlo tanto Ah, no también, libre salterito con apor y sin suerte Y usted también, libre salterita, agraciado y sin nadie ¿Por qué no paseo un poquito? ¿Eh? Ah, cuento en cielo tan lindo Ah, busco compañera y yo leo que Digo yo no sé si usted querrá Compartir las horas de mi vida Compartir las horas de mi vida Ah, entonces ya no habrá más soledad No, yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada Y usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada ¿Por qué no charlamos ratito? No, yo no he sentido tan solo Ah, qué no charlamos ratito Eh, no he sentido tan solo Jamás podré olvidar La noche que te besé Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá Tú fuiste buena al pensar Que yo a ti te amaba ya Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá No sé por qué tan rápido te vi ¿Por qué me ilusioné? ¿Por qué te conocí? No eras para mí El mundo gira y gira Y cuando gire, chico Quizás nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño En donde al despertar Tú encuentras el final Y el comienzo para amar Jamás podré olvidar La noche que te besé Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá Ese aplauso bonito para los músicos Que hacen el favor de acompañarme gratuitamente No sé por qué tan rápido te vi No sé por qué tan rápido te vi ¿Por qué me ilusioné? ¿Por qué te conocí? Si no eras para mí Es el tiempo quien después dirá Es el tiempo quien después dirá Es el tiempo quien después dirá Me duele que te vayas Te juro que me duele Y te hice tantas cosas Que tendré que callar Porque están en mi alma Y en cada una de ellas Yo tengo tu recuerdo Que es mi felicidad Con nadie me compares Es lo que más te pido Si puedes con cariño Recuerda nuestro amor Que si vuelvo a encontrarte A ti en mi camino Voy a quererte mucho Yo sé que mucho más Yo no sabía hasta ahora Cuando se pierde algo Yo no sabía hasta ahora Lo que es perderte a ti Si vuelves a mi lado A la mamá bonadora Voy a quererte mucho Yo sé que mucho más Con nadie me compares Es lo que más te pido ¿Qué pasó con las fotos? Un aire de condesa Te quieres dar Y lo único que logras Es hacerte odiar No sé si llegue el día Que tú quieras despertar No sabes ni que quieras disimular Ni tampoco te das cuenta Con quien estás Juegas tanto con la gente Qué tristeza que me da Todo Me estoy volviendo loco Por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas De arrancarte el corazón Tu has hecho de mi vida Un camino con espinas Pero también de losas Cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco Por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas No sé qué va a hacer de mí Me encerraré la noche Más oscura de la noche Donde encontraré el silencio Para olvidarme de ti Un aire de condesa Te quieres dar Y lo único que logras Es hacerte odiar No sé si llegue el día Que tú quieras despertar No sabes ni siquiera Disimular Ni tampoco te das cuenta Con quien estás Juegas tanto con la gente Que tristeza que me da Me estoy volviendo loco Por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas De arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida Un camino con espinas Pero también de rosas Cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco Por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas No sé qué va a hacer de mí Me encerraré la noche Más oscura de la noche Donde encontraré el silencio Para olvidarme de ti Ese aplauso bonito Que se escucha hasta el cielo Gracias Hasta siempre No me olviden Otra más Otra más Si no puedo ser el dueño Nunca podré olvidarme Porque yo te di todo mi amor Y eso tú muy bien lo sabes De con el acuerdo Y haber visto morir Aquel cariño nuevo Que encontré yo en ti Mañana ser otro día Quiero volverlo a vivir Tratando poquito a poco De pensar menos en ti Señor Siempre estoy pensando en ella Pensando que hará Siempre estoy rogando que vuelva Mi llanto a calmar Pero cada mañana despierto Con una ilusión Con una ilusión De encontrarte en cada mañana Y darte mi amor Siempre estoy buscando en las cosas Y darte mi amor 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias . Gracias. 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 Gracias.